La situación generalizada hace que el estado de las escuelas estén nefastas, que casi no se puedan estar concurridas por los alumnos. Sí, buenas tardes. La escuela está en las mismas condiciones que terminamos en diciembre de 2012. Sabemos que esta escuela salió a licitación para hacer los arreglos que se tienen que hacer, pero lamentablemente es un presupuesto muy alto y ninguna empresa lo ha querido tomar. ¿Me comentaba que estaban entre las primeras de la lista que por allí había en la provincia para la licitación? Sí, sí, estábamos en una de las primeras creo, pero bueno, es un monto muy importante y en la situación que está la provincia de Buenos Aires no creo tampoco que esto se pueda solucionar en breve. ¿Y también se hizo en el techo, por ejemplo? ¿Se había caído el año pasado? ¿No tuvo reparación? No, lo que hicieron sí, reparación no. Lo que sí hicieron fueron retirar todas las placas que se estaban cayendo y ajustar, o sea, los lugares que las retiraron para que no se siga cayendo el resto, ajustaron el dulo que quedaba alrededor. ¿Conexiones eléctricas? Nada, nada, nada. Un aula que está dividida con dulo, hicimos una ampliación de un aula, se rompió, tampoco vinieron a arreglarla, empezamos las clases feito. Pero ahora bueno, a partir de un inicio que hay del centro de estudiantes, no tenemos todavía el centro, pero sí estamos formando con los delegados y con los jefes de departamento, van a empezar los chicos a trabajar, vamos a hacer jornadas de limpieza, jornadas de reparación. Creo que también es importante porque si el chico lo hace, lo cuida. No es lo lógico, pero sería una forma por mano de integrar. Pero también es parte integral de la persona, ¿no? De cuidar el lugar donde estoy. Seguro. Como por ahí ellos tampoco hacen nada, si ven el esfuerzo que cuesta mantener algo, lo van a cuidar ellos mismos.